Antes de evaluar las desventajas o los posibles riesgos de la biotecnología moderna, hay que diferenciar entre los riesgos ambientales y, por otro lado, los efectos sobre la salud humana. En cuanto a los riesgos ambientales, hay siete problemas de seguridad que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, considera relevantes. 1. Transferencia de genes de organismos genéticamente modificados a otros no modificados. Por ejemplo, la polinización cruzada. 2. Posible generación de malezas más agresivas o de parientes silvestres con mayor resistencia a enfermedades o a estreses abióticos, trastornando el equilibrio del ecosistema. 3. Cambios en la variabilidad genética y fenotípica. 4. Pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, como consecuencia del desplazamiento de cultivos tradicionales por un pequeño número de cultivos modificados genéticamente. 5. Riesgos asociados al uso de material genético tomado de patógenos. 6. Seguridad del personal encargado del trabajo. 7. Entre los efectos negativos para la salud humana, el más preocupante y destacable es la posible aparición de alergias debido a algunos alimentos. Por ello, existe una gran parte de la sociedad que demanda su etiquetado para identificar el contenido de estos, bien sea por razones culturales, religiosas o para la toma de decisiones en cuanto a su elaboración o su ingesta. Lógicamente, otro posible efecto negativo es el riesgo de que bacterias y virus modificados escapen de los laboratorios de alta seguridad e infecten a la población humana o animal. Por último, tanto la biotecnología como los procesos de modernización agrícola, además del aumento de la producción y de los rendimientos, tienen otras consecuencias asociadas. 1. Una de ellas es la disminución de la mano de obra empleada por efectos de la mecanización. Esto genera desempleo y éxodo rural en muchas áreas. 2. Por otro lado, para aprovechar estas nuevas tecnologías se requieren tanto dinero como acceso a la tierra y al agua. Los agricultores con menos recursos podrían tener dificultades para acceder a estas herramientas, quedando aislados del proceso de modernización y en peores condiciones para competir. Por todas estas razones, es importante saber hacia dónde se quiere llegar con el uso de la biotecnología. Pero también es clave conocer los posibles efectos adversos para no errar en la toma de decisiones, tanto por parte de los gobiernos como de los usuarios finales.